Impulsar el empleo de las personas con discapacidad y potenciar el turismo como dinamizador del medio rural son los dos objetivos principales del Centro de Formación y Turismo Rural Altair de la localidad salmantina de Béjar, que incluye siete casas de turismo rural, un centro de formación y un centro ocupacional. El presidente de la Junta ha visitado este proyecto y se ha mostrado orgulloso de la colaboración público-privada para impulsar la igualdad y ha señalado que los servicios sociales de Castilla y León son los mejores de España. El presidente ha recordado también el intenso trabajo que realiza la Junta para apoyar el empleo de personas con discapacidad y con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. A colaborar, a cubrir una parte de los costes salariales de esas personas, que queremos alcanzar en los próximos años la cota de 5.000 personas con discapacidad trabajando en los Centros Especiales de Empleo. Que para los Centros Especiales de Empleo estamos, como aquí también se ha recordado, reservando una parte de la contratación pública, además de las cláusulas sociales en los contratos. Esos itinerarios personalizados que están formando, que están cualificando, de acuerdo con las necesidades futuras de empleo, a las personas en aquello para lo que sirven, en aquello que pueden hacer y en aquello para lo que van a ser útiles. Y que ya, del año pasado, determinó que fuéramos capaces de dar un empleo a más de 1.500 personas con discapacidad. Juan Vicente Herrera ha hecho hincapié en que el empleo es la mejor herramienta para la inclusión social de personas con discapacidad. Ha informado del nuevo Plan de Empleo Local 2016, con 5 millones de euros, los incentivos de hasta 4.000 euros para contratar a personas con discapacidad y la línea de empleo con apoyo en empresas ordinarias que se convocará en 2017. Herrera ha destacado también las cifras récord del turismo rural, un sector que supone el 10% de la economía de la comunidad. Un turismo que es y nos hace, vamos a presumir hoy también aquí, líderes en España en turismo rural, con aproximadamente un millón de visitantes de turismo rural el año pasado, con dos millones de pernoctaciones, con un tejido de pequeñas y medianas empresas de más de 3.000, con casi 30.000 plazas, con casi 5.000 trabajadores a la que se incorpora hoy Asprodes y este centro, que vuelvo a decir, es un centro ejemplar. Juan Vicente Herrera ha anunciado que la Junta trabaja ya en el futuro Plan de Accesibilidad Turística para personas con discapacidad.